Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamore de ti Desde el primer momento También sentí Que algo faltaba Tú no fuiste buena Tú fuiste muy mala Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 Tú me dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío, ay yo Y ahora me di cuenta, que no valió la pena, estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Y ahora me di cuenta, que no valió la pena, estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara Ay, mala, 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 maldita mala, ay mala, saliste cara, ay mala, mujer ingrata Saliste mala, 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 maldita mala, saliste cara, ay mala, ay mala, ay mala, saliste cara, mala, mujer ingrata Ay mala, 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 ay 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 Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala